Llega Edgar Daniel Quevedo, el sentimental. Acaba de quedar bien mal porque a mí sí me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué te emocionas tanto, Edgar? Por el pase de Luis, mi amor. En ese momento cuando Luis Coronel se paró y me dio un fuerte abrazo, no lloré, sino que por miedo ni por nada lloré por emoción que un juez tan importante como Luis Coronel me dieron un abrazo. ¿Un vato que llora cuando Luis Coronel le dice algo? Una chica más. Bueno, pues primero que nada es el respeto a la opinión. Yo pienso, tal vez sí me ganaron los nervios como cualquier otro concursante. Pero bueno, yo traté de hacer el escenario mío y le eché todas las ganas. Mi propósito mayor en este cuarto de final es pasar a la siguiente ronda para poder cumplir mis sueños y estar enfrente con grandes como Luis Coronel, Ana Bárbara, Luis Coronel. Ese es mi sueño mayor en este concurso. Desde Phoenix, Arizona, Edgar Daniel Quevedo, El Sentimental. Es que no eres tú, ahora soy yo el que tomo la decisión, ya no tengo ganas de verte. Me gustabas más como mujer, ahora te quieren conocer, no más por el cuerpo que tienes. Nadie ni nada es indispensable y es que ya me he dado cuenta lo falsa que en verdad eres. No te extraño, ya te he mostrado, ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado, claro que te daré la respuesta a lo que me has preguntado. Y eres que te diga la verdad y que fueras mi celular, para que me dé miedo perderte. Quiero disfrutar, es que a mi edad soy como un buen restaurante, que nunca le faltan los clientes. Y llegó tiempo de madurar, la verdad que hueva me da. No quiero ya volver a verte. Gracias, gracias. Tenga cuidado con lo que le va a decir a tu amigo Edgar, porque chilla. Pues mire, yo soy muy sentimental, por eso me pusieron el sentimental por algo, ¿no? Qué divino. Pero, este, bueno. Edgar, traes la actitud, traes esa sangre, ese feeling, esa onda de artista, que llegas al escenario y lo llenas. Muchas gracias. Y como cantante, pues también andas cada vez mejor, ¿no? ¿Qué? Te haré, pues probablemente mejor, aunque lo dudo. Pero el mejor no significa que esté listo, ni que esté competitivo. Ahí ya me perdí. O sea, lo que te quiero decir es de que, pues a lo mejor mejoró de la vez pasada para acá, pero eso no significa que, para mi punto de vista, merezca 100 mil dólares, ese acto que acabo de ver. Pues para ti. Ok. Don Cheto y Ana se van a enojar conmigo. ¿Por cuál? Pero yo estoy de acuerdo con Pepe. En actitud, un 100. Pero la afinación, se te caían un poco los finales. Es la verdad. Ok. Un poquito. Bueno, pues con el respeto que me merecen mis compañeros, estoy de acuerdo con Pepe Garza y con Luis Coronel. Creo que, si bien es indiscutible que hay un talento, que hay muchas ganas. Muchas gracias. Sí, creo que para ganar 100 mil dólares no está listo. A ver, espérame. Me llegó un mensaje de Don Cheto que dice, Ana, si aquí el sentimental hubiera traído el pantalón más apretado, me cae que sí lo paso. ¡Don Cheto! Bueno, Don Cheto, me cae que sí lo apoya. ¿Qué es eso, Don Cheto? Ni el celular traigo yo. Ni el celular traje yo. ¿Por qué no dice que...? ¡Qué feo! Ahí salió la mentira ya, Don Cheto. Don Cheto es más. ¿Por qué no lees que le mandé anterior? No, ya, ya, ya. Oiga, amigo, pues a Edgar, Daniel, bienvenido a Tengo Talento. Muchas gracias. Tómenlo como un principio de algo más. Claro, claro, claro. Ok, muchas gracias, se los agradece y hasta luego, ¿ok? Gracias. Está difícil. Están muy, muy exigentes ustedes. Están muy exigentes, me dice. Don Cheto. ¿Usted? ¿Usted fue quien más lo criticó? No, no. No, no. No, no. No.